Jaja, esto es lo nuevo, Mr. Buga, con la pia, pares, diferente, ja, ya, pa' la playa, papa Me llamo a mi a la cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer, por en cuanto se acontecerá lo que Dios quiere Hoy, amor, si el son me leva, si fue feito para hacer será Yo me llamo a mi Hoy es un día para celebrarlo, para quererlo y para disfrutarlo Si alguien te gusta y siente que lo ama, díselo hoy, lo esperes para mañana Y ten en cuenta que pronto pasa la tormenta, bailaremos en la playa hasta que amanezca Bajo el sol y con agua fresca, eres tan bella, que hace que un jardín florezca Con ese olor a chocolate, provoca, medite el empate Me pones mal, hace que diga disparate, me gusta como te la bate Yo me llamo a mi a la cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer, por en cuanto se acontecerá lo que Dios quiere Hoy, amor, si el son me leva, si fue feito para hacer será Dame un beso y sonríe No te preocupes que la gente nos mire El mundo es tuyo y tú eres quien decide Nadie da lo que no recibe Si yo te quiero y tú me quieres Entonces, ¿para qué me hieres? Hay días buenos, hay días malos Hoy estamos y mañana no estamos Por los problemas, nos preocupamos Por muy pequeños, nos mortificamos Hoy me amas, pero mañana nos odiamos Tu felicidad depende de ti Dalo todo por aquel que lo da por ti Ya, por ti, baby Que viva la paz Y que vive el amor Deja o amanhã a cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer Por en cuanto se acontecerá lo que Dios quiere Hoy, amor, si el son me lleva, si fue feito para hacer será Deja o amanhã a cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer Por en cuanto se acontecerá lo que Dios quiere Hoy, amor, si el son me lleva, si fue feito para hacer será De Mérida Pal mundo Ella es La Pia Con el Pugalú Que no se te olvide Esto es lo nuevo Ja, ja, ja Yeah